Tú vas arriba. Latino gana sobre alemán. Ah, sí. Cuando ellos van, ya uno le dio la vuelta. Supongo que no ves este tipo de programas. Sí, seguramente lo ves. Te voy a presentar algo de humor. Es un stand-up. Es un comediante de Nicaragua. Un comediante de Nicaragua. Me han dicho, te lo recomiendo. Es súper simpático, súper divertido. Nos va a mostrar su humor. Espero que nos ríamos todos muchísimo. Y él se llama Reinaldo Ruiz. Ahí está. La mujer siempre se maneja... Buenas noches, yo soy Reinaldo Ruiz. La mujer siempre se maneja cantando según el estado de ánimo y cómo ella se sienta. Siempre, siempre, siempre. Y una mujer puede cantar y el hombre no puede cantar. Es prohibido cantar. La mujer sí puede cantar. Una mujer se anda muy molesta con el esposo. Lo primero que va a cantar es... Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida. A defenso mal... Sí, su esposa. Y escuche muy bien esto. Sí, su esposa vio al ex. Lo primero que va a cantar es música así como... Que volví a ver al hombre que tanto me... Ay, porque tuvo que aparecer él, 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 él otra vez. Y el hombre hace la pregunta tonta de la noche. Y esa música, ¿a quién te recuerda? ¿A nadie? ¿Algún problema? A nadie. No me tiene que recordar a nadie. Entonces, sí, su esposa le va a poner los tarros, los cachos. O lo va a engañar a usted. Lo primero que ella va a cantar es... Hacer el amor con otro. No, no, no. ¿Ves? Problema. Porque ella sí puede cantar. Pero, ¿qué pasa si de repente van en el vehículo manejando y de repente suena una canción? Y uno dice, amor, esa música me encanta. A mí no me cae mal, esta canción es estúpida, no me gusta. Y válgame Dios, el Señor del Cielo. Si usted llega a cantar con los ojos cerrados, si usted suena una canción de... Sin banderas, así como... Y cierra, usted no haga esto, no haga esto. De... Si usted cierra los ojos, su mujer parece exorcista. Parte 1, minuto 34. ¿Y a quién te recuerda esa musiquita? Y no es igual que a ti, mi amor, a nadie. Entonces la mujer dice, sí, pero lo mío es diferente y no es lo mismo. Esa frase ya lo desbarata uno. La mujer nunca se olvida de nada, de nada, de nada, de nada. Se olvida, la mujer se recuerda de todo. Más que tiene 40.000 amigas que meten cizaña y odio en la relación. Porque nunca falta una amiga que te llama el celular a la otra. ¿Aló? ¿Qué tal, Marta? Bien. Y ahí viene la maldad, la maldad. La semilla del mal. Y tu maridito trabajando. Y ahí viene la maldad. ¡Qué raro! Porque lo acaban y comienza, hermano. La mujer no se olvida de nada. Las mujeres son computadoras que todo lo guardan, todo lo analizan, todo lo tienen ahí guardado, todo lo van aquí metiendo en la cabeza. Ellas son como un iPad 7 y los hombres somos como un Nokia. Aquí ya no existen, por supuesto. Fíjense que la mujer le dice, a mí no se me olvida, hace como nueve años, en la calle 8, ibas cruzando vos la carretera, el semáforo, estaban arrancando un señor, iba a vender un hot dog en la parte de ahí enfrente y por supuesto estaban presentando una película mortífera ese día que era de Robocon. No me recuerdo con él, no sé quién más. Y por supuesto ibas con la camisa blanca, el botón abierto que yo no te había surcido, el pantalón viejo que yo te había regalado con el cíper abajo, sin calzoncillos, sin calcetines, y los zapatos de mi abuelo que te había regalado. Entonces el hombre viene y le dice a la mujer, mi vida, usted y yo ya hablamos de eso y me perdonaste. Viene la frase más famosa de las mujeres, sí, las mujeres perdonamos, pero no olvidamos Dios mío. Eso es rencor acumulado, señoras. Quítense ese rencor, no peleen todos los días. Estoy cansado, estoy cansado. Miren, hay muchas cosas. Una mujer le dice a otra amiga, ay mi vida, vamos hoy a la disco, hay una música linda. Las discotecas son para las mujeres. Las discotecas son, una mujer llega sin ni un peso en la bolsa, sin ni un celular, entra, no la revisan, no le piden ID, la ponen en el VIP, la invitan a tomar toda la noche, la van a dejar en carro y qué divino, la pasó súper maravilloso, ¿no? A los hombres nos tratan como terroristas, cuando uno llega a una discoteca, le revisan de todo y le hacen de todo. Entonces una amiga, siempre cuando va con otra amiga a la discoteca, siempre pasa esto, amiguis, ¿qué? Nuestra ocasión. Y las dos. La mujer dura ocho horas en un salón de belleza, alineado, balanceado, entresecado, pintado, rojo, verde, amarillo, delineado. Se ponen un fajón así, todo mamado, que la ponen plasticada, que le suben el ombligo al pecho y esto aquí atrás, en la nuca. Ocho horas en el salón de belleza, salen y lo primero que dicen, no quede como yo quería. Y la mujer puede ir a la discoteca. ¿Qué pasa cuando el hombre le dice a la mujer, mi amor, me invitaron mis amigos a echarme unos tragos en la parte de enfrente de la casa. La mujer solo hace, tragos, amigos, mujeres, sexo, hoy no viene a dormir este. Y lo primero que hace es, movimiento, cabecita, perrito de camión. ¿Saben cuál es esa? Perrito de camión. Es un movimiento que la mujer te hace así, ah, te invitaron a salir. Tranquilo, vete, yo soy Reinaldo Ruiz, muchas gracias, gracias, buenas noches. Me estaba preguntando uno de los músicos que si te vas a separar, que le avise.